Hey mamacita, eres un verano, como una azúcar, difícil que leer Hey mamacita, eres un verano, como una azúcar, difícil que leer Hey mamacita, eres un verano, como una azúcar, difícil que leer Hey mamacita, eres un verano, como una azúcar, difícil que leer Hey mamacita, eres un verano, como una azúcar, difícil que leer Hey mamacita, eres un verano, como una azúcar, difícil que leer Hey mamacita, eres un verano, como una azúcar, difícil que leer Hey mamacita, eres un verano, como una azúcar, difícil que leer Hey mamacita, eres un verano, como una azúcar, difícil que leer